En la República Argentina, Eduardo Romanín es abogado de la ex esposa de Amado Vudú, de Daniela Andriolo, y es precisamente uno de los que ha intervenido en el proceso que hoy ha tenido sobreseído al ex vicepresidente. ¿Qué tal, doctor Romanín? Soy Gustavo Mura. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, bien, Gustavo. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, al contrario, gracias por llamarme. ¿Qué me cuenta? Bueno, hay que acatar los fallos de la justicia. Me imagino yo que la fiscal, que ha trabajado brillantemente en todo el expediente, lo va a recurrir y esperemos saber qué dice casación y efectivamente que se cumplan los trámites. En principio no me conforme, ¿no? Imagínese que me parece que utilizar la prescripción, en el caso de un ex vicepresidente de la Nación, para delitos de falsedad de instrumento público, delitos que van contra la fe pública, no me parece muy adecuado. Pero bueno, el cómputo de la prescripción es una facultad que tienen los jueces, de qué forma la hacen, ellos entendieron que efectivamente el tipo de delitos que solicitaba la, o la pena que solicitaba la fiscal, hacía que los plazos de prescripción se aplicaran, y que efectivamente, por lo tanto, no se entrara a discutir el fondo de la cuestión, ni la inocencia o la culpabilidad de Boudou, sino que simplemente se dijera, no, este delito está prescripto, es un instituto, la prescripción que va a la seguridad jurídica, y que por lo tanto no discutamos más. ¿Por cuánto tiempo prescribió? ¿Cuánto tiempo es lo que se pasó? Yo el contenido del fallo en per se no lo tengo acá, tenemos que ver cuál es la fecha, pero lo que se toma para medir el cómputo de prescripción son los años que el delito tiene, en este caso, tres años fue la pena que solicitó la fiscal, me imagino que ellos habrán entendido que habiendo ya transcurrido más de tres años de este proceso, efectivamente, hacía que seguir avanzando en el fondo del tema no resultase favorable. No, pero lo que yo quiero tratar de determinar es a qué momento de la historia habría que haberlo procesado, condenado, eventualmente a Boudou, para que no haya prescripto, ¿me entiende? Mire, si usted me pregunta a mí, pero yo soy interesado, no puedo serle imparcial en esto, tengo que tener... Bueno, pero su visión, ¿qué le indicaría su visión? Yo creo que la prescripción no se aplicaba en este expediente, porque efectivamente hubo actos que interrumpieron esa prescripción, aún tomándola desde la fecha en que el origen, en que dio lugar la falsedad o la falsificación de documento público, posteriormente hubo una serie de actos que, a mi entender, interrumpieron la prescripción desde el año 2008 a la fecha, que efectivamente haría no aplicable este instrumento, este instituto. Pero el tribunal ha entendido que efectivamente, desde la fecha en que se cometió el delito, que va allá en el 2009, a la actualidad, han transcurrido 6, 7 años que efectivamente, si se hace un cómputo de pena lineal, y sin ningún acto que haya interrumpido la prescripción, o por lo menos no se considera ningún acto interruptivo, bueno, cabía aplicarle el instituto este de la prescripción. Ahora, doctor, le pido... Gustavo, nada más que esto, me imagino que efectivamente la fiscal, que insisto, ha trabajado arduamente en esta causa, lo va a recurrir y que Casación nos dará la respuesta definitiva, ¿no? Claro. Ahora, yo le pido una interpretación, si se quiere, técnica, o sea, objetiva, el hecho de que diga que se sobresilló por prescripción, significa que no es inocente, porque Vudú entra a escuchar el fallo diciendo soy inocente, es falso eso, él no es inocente, en todo caso es culpable pero prescripta la causa. No, tampoco, en aras de la verdad, tampoco se puede decir que es culpable porque el tribunal no se pronunció sobre el tema. Lo que quiere decir el tribunal en esto es, yo no entro a discutir si es culpable o no culpable, no entro a discutir al fondo del tema. A ver, no discuto si Gustavo la mató a la mujer o no, perdóneme, ¿no? Yo digo que si pasó hace 25 años es un tema que ya está prescripto, que no tenemos que valorarlo ahora. Independientemente de que cada uno sabrá, y Vudú debe saber bien, si mandó o no mandó a truchar los papeles, como yo pienso que sí, que efectivamente mandó a truchar los papeles para eludir el deber que tenía él de resarcir con el 50% a su ex mujer, a mi clienta, con una suma de dinero. Una última pregunta, ¿cuánto tiempo hace que usted denunció, que ustedes denunciaron esto? ¿Cuánto hace que esto ingresó en un proceso judicial? Yo le quiero aclarar esto, que es bueno que el juicio que nosotros hicimos en Mar del Plata, con fallo de cámara que nos hizo lugar a nuestro pedido, se inició en el año 2011. Este juicio que nosotros iniciamos en Mar del Plata y que terminó hace cosas de 60 días con un fallo favorable a nosotros, fue el que dio origen a este juicio penal que ahora, hoy acaba de ser sobreseído Vudú. Nosotros, al anunciar el juicio en la vía civil, dejamos abierta la posibilidad de que penalmente se lo persiguiera por este tipo de falsificación. Pero no fuimos parte, no podemos arrogar méritos que no tenemos. En este caso, fue el trabajo de una fiscalía que efectivamente comprobó la existencia del delito. El delito de falsificación es un delito formal. ¿Usted comprueba de que efectivamente se dio un domicilio en el instrumento público que es la cédula verde, en los médanos de San Antonio de la Costa, como se llama este, el Partido de la Costa? El Partido de la Costa, sí. Bueno, efectivamente, el delito formal se tipifica ahí. No habría demasiadas argucias. Esto, nosotros, a partir de la denuncia de la demanda civil que nosotros hicimos y que terminó, en buen término, para nosotros, porque efectivamente fue condenado Vudú, dio origen a esta situación penal. Bueno, el tribunal entendió que la fecha de iniciación del delito, 2009-2008, había generado ya una prescripción en el instituto este de la falsificación, en la figura de falsificación del instrumento público. Entonces, no entra a discutir el fondo y dice, bueno, no me pronuncio. Según esto, dejo que efectivamente corre el agua y que el casación, en definitiva, será la que tendrá que dar la respuesta definitiva. Lo que sí queda claro que de esto, Vudú no puede alegar de que fue demostrada su inocencia en autos, porque no es cierto. Vudú no fue declarado inocente. Vudú lo que fue es declarado beneficiario de un instituto, como es el de la prescripción. En donde no se analizó su culpabilidad, claro. En donde no se analizó si efectivamente fue el falsificador o no de los instrumentos truchos, instrumentos públicos truchos. Claro, pero había un antecedente que era en la acción civil en donde sí se había demostrado, ¿no? No, en la acción civil quedó perfectamente demostrado que es un mentiroso, que todos los adjetivos que usted quiera quedaron demostrados en el juicio que tiene sentencia de Cámara, no de primera instancia, de Cámara. Claro, claro. Le agradezco muchísimo, doctor Romanín, ha sido usted muy amable. Gracias a usted. Y muy delicativo. Bueno, ahí está. Entonces, Amado Vudú no pudo demostrar su inocencia o su culpabilidad porque el tribunal no se hizo cargo de la cuestión de fondo. Pero en la acción civil previa que hace dos meses se terminó, se determinó que había mentido y que la dirección que había dado era la del MEDA, ¿no? En donde supuestamente tenía domicilio para evadir toda la cuestión que tenía que ver con la venta del auto. ¿Los teléfonos, Maga? El contestador automático 6379-2030 por WhatsApp. Nos tienen que escribir al 11-23-22-9189. Bueno, ahí está. ¿Les gustó también lo de Barreda? Interesante, ¿no? Interesante. Ahora les digo cuánta platita, cuánta platita va a recibir Barreda por mes. Nada, sí, en serio, les va a pasar un fin de semana bárbaro. No, ¿por qué? No sabes, dale, vamos. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.